¿Se acuerdan cómo era el mundo antes del 2000? O si son muy jóvenes, antes del 2020. Algunos quizás se acordarán o habrán escuchado cuentos de diversas personas que les comentaron cómo era el mundo antes del internet y de los teléfonos inteligentes. Para los años 70, parecía exagerado y te hubieran considerado loco si hubieras dicho que en menos de 30 años existirían equipos que cabrían en tu bolsillo con los cuales podrías tener contacto con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Incluso, sin irnos muy lejos, pensaste en el 2015 que para el 2020 vendría una pandemia mundial. Con tantos avances de la salud, la medicina, las ciencias generales, es algo que pocos creyeron y si viajaras en el tiempo y lo adviertes, pocos te creerán. Bienvenidos a nuestro video, donde mencionaremos algunas teorías de cómo será nuestro futuro para el 2030. ¿Qué esperas encontrar aquí? ¿Tienes alguna idea de cómo será ese futuro no muy lejano? Quédate viendo con nosotros y prepárate para grandes sorpresas que nos depara el futuro. No querrás perderte de ninguna de las cosas que nos esperan el 2030. Desaparición del internet como lo conocemos Así como lo escuchan, existe un proyecto para que en el 2030 el internet desaparezca por completo de la forma en la cual lo conocemos. Pero no temas, esto no significa que volveremos a la edad de piedra donde el internet no existía, sino que subiremos a un nuevo nivel. Eric Schmidt, empleado de Google, afirmó que existía un proyecto universal trabajando en una red de conexión que abarque cada parte del planeta y sea completamente gratuita. Eso quiere decir que tener internet será algo comparable a respirar en la casa, en el parque, en los centros comerciales o en cualquier parte. Sus exactas palabras fueron que se borrará la frontera entre online y offline y será como el oxígeno, algo que simplemente estará en todas partes y las excusas de algunos para dejar de hablarles a otras personas diciendo que se quedaron sin señal serán cosa del pasado. La idea de una sola red que llegue a conectar a todos y de forma gratuita actualmente parece un poco irreal, considerando que cada país tiene al menos dos redes de conexión, como lo puede ser claro, Digitel y Telcel, entre muchas otras en el mundo. Pero se están llegando acuerdos a nivel mundial para que esta meta al menos llegue a ser una realidad en la mayoría de los países del mundo, incluyendo América del Norte, del Sur y Europa. ¿Te imaginas un mundo sin carreteras, ni billetes, ni monedas? Ese es un futuro que se está esperando y anunciando desde hace ya algunos años. Incluso el continente europeo y países como Canadá es muy difícil que veas a personas con dinero en efectivo. No es imposible, pero sí difícil. Actualmente, además de las tarjetas plásticas, existen muchos medios de pagos que son completamente virtuales. Esto se puede nombrar y tardaríamos todo el video, pero para dar algunos ejemplos tenemos a Cele, Visum, PayPal, Bitcoin, Uphold, entre muchos tantos otros. Incluso cada país está haciendo sus propios medios de pagos virtuales y en este punto de la vida es muy posible que tú tengas al menos uno de ellos. El CEO de Apple, entre otros directivos, han afirmado que con el pasar del tiempo se puede crear una mejoría económica a nivel mundial al erradicar el efectivo. El consumo de plásticos con algunos pagos específicos de beneficios del Estado y el resto de pagos virtuales es un ahorro considerable de materiales en papeles y metales para hacer los billetes y monedas. Este ahorro puede dar una mejoría a la economía del Estado. Posiblemente los medios de pagos sean limitados a uno virtual que se maneje mediante el celular y una tarjeta electrónica, pero también se puede eliminar las tarjetas por completo, aunque se tomará más tiempo. La erradicación del efectivo también va a ser una mejoría y ayuda para el planeta de forma positiva al descartar la tala de árboles y la explotación de los minerales para poder hacer dinero en efectivo. Otro punto a considerar es romper toda clase de negociaciones ilegales, ya que el dinero virtual es más fácil de rastrear. Aunque este mismo punto donde no hay una privacidad del 100% de lo que se haga con el capital personal es lo que hace que el proceso no sea inmediato. Mientras algunas personas siguen aferradas a la idea del efectivo como el único bien para hacer sus transacciones, la meta de erradicar los billetes será más tardía. Pero no se preocupen, estamos cerca. El cáncer dejará de ser de las enfermedades más peligrosas y costosas. Desde hace varias décadas, incluso algunos cientos de años, ha existido un tratamiento que podría erradicar con el cáncer, pero se ha estado ocultando para prevenir pérdidas multimillonarias de las industrias farmacéuticas y médicas. ¿Puedes creer que existen curas de diversas enfermedades que han estado a nuestro alcance y han sido negadas por el deseo del consumo antes del de tu salud? Pues es una cruda realidad. Actualmente, la atención que existe contra el cáncer posee factores riesgosos y sumamente costosos, volviendo poder sobrevivir del cáncer más que una rueda de la fortuna para todos. Una posibilidad netamente para los que poseen altos niveles económicos. Pero desde la llegada del internet y viendo que cada vez es más difícil, por no decir imposible, mantener estos métodos milagrosos en secreto, es posible que más pronto que tarde, los tratamientos en base de vibraciones sean aceptados por las escuelas de medicina, de forma en el que el tratamiento del cáncer pasa a ser un tratamiento más económico. Además de hablar de precios, hablemos de eficiencia, ya que los tratamientos que existen bajo la medicina de vibraciones han traído resultados muy positivos, pero al no tener una base 100% teórica y práctica bajo el método científico, aún no se ha llevado a los hospitales de todo el mundo. Pero lo más seguro es que para el 2030, es que el tratamiento del cáncer sea gratuito y para todos sea una realidad. Con este tipo de ciencia en nuestro poder, no solo se espera erradicar por completo el cáncer, sino hacer que varias enfermedades mortales pasen a un segundo plano. De igual forma, los tratamientos de recuperación después de accidentes podrían llegar a ser más rápidos. El poder controlar de las vibraciones realmente ofrece una gran cantidad de oportunidades al campo de la medicina, lo cual se estipula que para el 2030, todos tendremos acceso a estos tratamientos que actualmente se consideran milagrosos. Contacto con nuestros vecinos de otros planetas, les mandará saludos. Quizás parezca algo muy soñador, pero como se comenzó el video, hace pocos años parecía completamente increíble las videollamadas, los celulares y una pandemia entre muchas otras cosas. Tampoco estamos diciendo que tendremos la visita de alienígenas, pero la NASA está trabajando con medios de comunicación que llegan en tiempo real a años luz de nuestro planeta, lo que va a permitir al menos el contacto y la comunicación con seres de otro planeta. Aaron David Miller, el vicepresidente de nuevas iniciativas del Woodrow Wilson Center, asegura que existen tantas galaxias y planetas en el universo, que las posibilidades de que seamos el único con vida, y más aún, el único con vida inteligente, es básicamente para no caer en cuentas innecesarias del 0%. Tomando en cuenta esas palabras, es más ilógico considerar que falte mucho para poder estar en contacto con personas de otros mundos, galaxias y universos. Siendo el mayor problema, el poder comunicarse con esas personas de forma fluida, conseguir la manera de que no se malinterprete los mensajes, y asegurarnos que lleguemos a un primer encuentro en un futuro que sea totalmente satisfactorio para todos en el universo. De igual forma, se espera llegar a otros planetas, y se espera que lleguemos de una vez al planeta rojo. Quizás no para el 2030, pero cada día estamos más cerca de colonizar otros planetas, siempre y cuando no tengan vida inteligente. Si la tienen, habrá que respetar sus reglas y ver si nos aceptan como sus humildes huéspedes. Existirá el control de natalidad casi al 100%. Alrededor de los años 60, los métodos anticonceptivos fueron creciendo, ya no era solo el uso del preservativo clásico para hombres, también existían pastillas de control de la fertilidad, como al poco tiempo nacieron las pastillas del día siguiente. Con estos métodos ya existentes, existe una mejoría en el control de la natalidad, pero aún no es lo bastante grande y efectivo, y los embarazos no deseados aún son un riesgo en las relaciones sin el debido cuidado. Aclaremos algo, una vida, un hijo, un bebé, siempre es una bendición en toda clase de sentido, pero cuando no es planificado, implica muchas complicaciones para la pareja. Nancy Virsal, la presidenta del Centro de Desarrollo Global, afirma que está en desarrollo un método anticonceptivo máximo que se puede ir colocando en las mujeres desde los 10 años, y este puede ser funcional por más de 10 años. Esto erradicará los embarazos precoces, y la mejor parte es que no será un método excesivamente costoso, sino que la doctora Virsal asegura que será de fácil acceso, lo que permitirá que las personas de más bajos recursos puedan acceder a él, sea con sueldos modestos o incluso bajo ayuda de respectivos gobiernos. Estamos hablando de ese mundo ideal, donde incluso la idea del aborto queda excluida, ¿cómo habría un aborto si no habría embarazos no deseados? De igual forma, se están trabajando métodos de control de fertilidad en los hombres, de forma de prevenir que se tengan diversos hijos con diferentes madres por descuidos. Y las barreras de diferencias de género seguirán existiendo. Una gran cantidad de esfuerzos se han realizado en las últimas décadas para validar los derechos de la comunidad LGBT, y esta lucha de igualdad ha logrado que diversas personas puedan disfrutar del amor verdadero sin estereotipos. Para este 2022, más de 60 países poseen derechos igualitarios, incluso ofrecen matrimonios igualitarios, y los mismos derechos que tienen cualquier pareja heterosexual. No solo eso, sino que el acoso a los homosexuales es considerado un delito, y en otros países, con graves consecuencias. Al ritmo que va nuestro mundo con la aceptación de la ideología de género, es muy probable que a nivel mundial para el 2030, todos los países del mundo acepten a la comunidad LGBT comunos iguales y los conflictos e incomodidades sean solo de las personas más conservadoras. Mismas que para el 2030, quedarán muy pocos y serán ellos los que terminen escondiéndose. Este es un proceso que se ha estado luchando, y al mayor freno se encuentran las religiones y gobiernos más conservadores. Pero estas personas están demostrando un gran fracaso en sus estilos de vida, y como no son suficientes para realmente dar una estadidad. Además de eso, se está buscando incluir en los colegios, una educación sexual completa, donde no solo se hable del sistema de reproducción, sino del valor emocional que se tiene al elegir una pareja, y que esto no tiene que ser forzado por ideales y creencias. Debe ser decidido por los valores que tiene cada persona, el deseo de mejorar, y no limitarse por creencias, patrones sociales, ni ideología de género. Lo importante es que las dos personas estén lo bastante maduras. Fin de las culturas y creencias arcaicas Actualmente, aún existen algunas culturas en nuestro mundo que se pueden considerar por mucho retrógradas, y que solo hacen que las personas que las practiquen se mantengan en el pasado. Se puede decir que su mayor freno, el cual no quieren soltar simplemente por miedo a los cambios, y de conocer un futuro mejor. Para evitar nombrar específicamente cuáles son esas culturas, diremos que son aquellos que aún poseen un nivel patriarcal muy fuerte, limitantes a las mujeres, exigencias innecesarias a los jóvenes y a los hombres, creencias en seres superiores de forma obligatoria, como régimen de vestimenta, y rutinas excesivamente rígidas. Esta clase de culturas, efectivamente, combinado con el punto de arriba, son los mismos que tienen gran rencor hacia la libertad sexual, lo que hace que sean enemigos directos de los LGBT. Pero el crecimiento de aceptación de los LGBT en el mundo, va a ser como un efecto secundario la caída de estas culturas y creencias. De la misma forma, se espera que hablar de clasismos y racismo solo será para eventos de comedia, pero esta clase de prácticas genocidas y pensamientos completamente inhumanos quedarán erradicados por completo. Una aceptación de cada una de las personas del mundo de forma positiva, sin importar de dónde vengan, su color de piel, su nivel social, ni nivel académico, es lo que están esperando para el 2030, y esto se está realizando no solo con buenos deseos, ni con aportes de leyes internacionales donde esta clase de actitudes negativas contra la población y la humanidad misma, sean condenadas de forma legal en cada país. Final del uso del carbón. Desde el 2017, China comenzó una campaña para erradicar toda clase de productos combustibles fósiles, mismos, que están dañando el ambiente por lo que es necesario erradicar en todo el mundo. Jane Borson, directora de Clima y Medio Ambiente del Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, afirma que estos productos en poco tiempo serán completamente eliminados, hablando de grandes empresas, vehículos, maquinarias, etc. Todo lo que tenga que ver con la gasolina estará erradicado para el 2030. Al mismo tiempo, Europa es el principal distribuidor de paneles solares baratos y eficientes. Esta erradicación de los productos en base del petróleo y del carbón en general, logrará una mejoría en la calidad de vida del planeta, y es algo que desde hace años se ha estado trabajando, siendo un freno que se logren los productos como vehículos eléctricos a un precio accesible para todo el público. Pero poco a poco, los ingenieros especializados en el tema han ido desarrollando mejores y más económicos vehículos que no contaminan. Uno de los mayores esfuerzos de la ingeniería es llegar a hacer que los vehículos eléctricos, tanto automóviles, autobuses y motos, lleguen a tener un precio igual a los vehículos que actualmente consumen gasolina. A largo plazo, estos equipos son más económicos, debido a que poseen mayores facilidades al momento de arreglar y de recargar. No existe un gasto de gasolina ni de aceites, sin embargo, al momento de adquirirlos aún es algo costoso. Pero para el 2030, se espera que los precios sean iguales e incluso más económicos, dejando completamente por fuera los vehículos que consumen gasolina. ¿Pero crees que esto solamente está afectando el futuro del automotriz? También están los planes terminar con el uso del gas, ya que este realmente termina desgastando nuestro planeta. La idea está en buscar medios para cocinar que sean más saludables y menos riesgosos que el gas vegetal. Sabemos que la comida realizada con el gas tiene un sabor como la cocina realizada a la leña, lo cual muchas veces trae un toque especial a la comida. Pero la idea es lograr al menos imitar esta clase de comidas con las cocinas eléctricas para poder mantener nuestro planeta a salvo. La industria de la cocina, haciendo hornos, parrillas, freidoras, entre más artefactos que trabajen netamente con energía eléctrica para hacerle un bien a nuestro planeta. Estados Unidos como máxima potencia e influencia, eso será cosa del pasado. Actualmente cuando pensamos en una potencia mundial que ha logrado influenciar a todos en el mundo desde hace ya varias décadas, lo primero que nos viene a la mente es Estados Unidos. Esto es debido a la cultura americana que tenemos años consumiendo, piénsalo por un segundo, series de televisión, películas, incluso sabemos festividades que ellos tienen como su día de independencia o Halloween. Y eso solamente tomando en cuenta lo que nos han inculcado a nivel de cultura. Además de eso, la moneda que ha sido tomada internacionalmente como el centro de atención de cambio y punto medio para definir las subidas y bajadas del mundo es el dólar americano, misma moneda que ha sido acogida como segunda moneda funcional e incluso como moneda principal en muchos países. Esta clase de acuerdos en el mundo del entretenimiento y de los negocios internacionales han posicionado a Estados Unidos como la máxima potencia mundial por varios años. Sin embargo, todo eso ha estado cambiando progresivamente. Si bien es poco probable que dejemos de considerar al dólar como una moneda universal, esta moneda pasará a ser considerada efectivamente como un medio universal y principalmente electrónico, lejos de la comparativa y la asociación con Estados Unidos. Los medios culturales universales se están extendiendo progresivamente de forma que programas como los coreanos, mexicanos, japoneses, entre otros, han llegado a tener bastante éxito a nivel mundial. De esta forma, las culturas nacionales se están expandiendo de forma que la culturización americana que dominaba está desapareciendo. Y finalmente, las grandes empresas de otros países, como China, Rusia, Alemania y Japón, entre otros, se están posicionando rápidamente en lo alto de las bolsas de valores y de esta forma, erradicando el dominio de Estados Unidos como máxima potencia mundial. Para el 2030, tendremos varias potencias con igualdad de fuerza económica y cultural. El dominó y la creencia de que todo lo bueno, todo lo que sirve, está en Estados Unidos, incluso la consideración de que es el mejor país del mundo, solo porque lo han impuesto desde hace décadas, se está quedando por fuera. Lamentablemente, el desarrollo internacional nos hace ver que existen muchas cosas buenas. Si bien es verdad que existen muchas cosas buenas en Estados Unidos, no lo es todo. Y es por eso que dejará ser el máximo exponente cultural y económico, porque poco a poco están saliendo a relucir muchas cosas buenas en otros países. Fin del papel. Y sí, ni para ir al baño. La mayoría de los periódicos a nivel mundial se han estado actualizando y llevando sus servicios a suscripciones mensuales bajo medios virtuales, haciendo que sus presentaciones en papel sean cada vez más cortas o incluso inexistentes en muchos casos. Esto, a diferencia de que muchos piensan que no es para ahorrar en materiales. Aunque el ahorro es existente, el motivo principal está liado con la protección del medio ambiente y buscar bajar la cantidad de contaminación y tala de árboles. Estos medios de comunicación se mantendrán activos de forma virtual, lo que no solo hace un ahorro de materiales, sino que quitan los limitantes del papel al momento de dar una noticia. Pueden darla de formas más detalladas y permite llegar a más lugares del mundo. La mejor parte de todo es que no posee un límite. No es que imprimen un monto específico de copias. Y este tiene que venderse. En caso de que vendan todo, tienen que sacar más copias, lo que hace más complicado su producción. Al llegar a los medios virtuales, todos estos artículos pasan por más personas sin necesidad de consumir más materiales. No solo mejora la experiencia de los usuarios al disfrutar de sus noticias o revistas, sino que va a permitir llegar a más personas. En mayor logro que tienen los periódicos y revistas, que ya estamos viendo, es que no necesitamos esperar al día siguiente o el horario de las noticias para enterarnos de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, ya que podemos enterarnos de todo en tiempo real. De igual forma, los baños con proceso de manguera y agua para limpiar el... ya saben, sin necesidad de usar papel higiénico, están desarrollándose y creciendo. Actualmente, China y Japón no usan el papel higiénico, ya que todos sus excusados poseen un proceso para limpiar sin necesidad de estar contaminando más el planeta con papeles desechados. Esta tecnología en los inodoros no solo crea un ahorro, sino que se ha demostrado que la limpieza es más profunda para las personas que lo han usado y crea un estado de relajación. El mayor problema que hemos encontrado es que hace que se tome unos cuantos años en ser aceptado, ya que la idea de sentir un chorro de presión directamente al... no es exactamente algo que a todos les agrade, pero estamos en un proceso de mejoría social y aceptaciones. Lo importante es siempre considerar que lo que es mejor para el planeta, para uno y para todos en general, y estos inodoros son el mejor futuro posible. Conocimiento más amplio de nuestro propio planeta. Actualmente, muchos científicos están trabajando para aumentar el conocimiento de cada uno de los espacios que tiene el planeta, tomando en cuenta que apenas conocemos menos del 40% y que la mayor parte de la Tierra está debajo del mar. Se están desarrollando mejores equipos para poder viajar a las profundidades y buscando la forma de crear espacios habitables debajo de nosotros, y de esta forma, no solo mejoraríamos la calidad de vida que tenemos actualmente, sino que se conseguirían nuevos seres vivos, tanto peces como plantas, que se esperan sean medicinales y comestibles. De igual forma, se están desarrollando nuevas formas y se está buscando la manera de respetar al máximo el espacio del mar, de forma que los hallazgos no causen efectos contraproducentes para el planeta, y mantener así el ciclo de la vida en paz. ¿Alguna vez has pensado en vivir bajo el mar? Piénsalo un rato, puede que sea tu próxima inversión. La educación digital será fundamental en cada nivel. Actualmente, muchas escuelas ya han incluido desde la educación básica, el buen uso de las computadoras, teléfonos y del internet. Algo que se está enseñando desde los primeros grados educativos, de forma que antes de los 12 años, ya sepan lo básico. Con los avances tecnológicos, ya aspectos como los celulares dejaron de ser un lujo hace varios años, y se convirtieron en algo necesario, y poco a poco, es necesario que los niños sepan usar estos aparatos desde temprano, pero de una forma responsable y adecuada. El manejo de una computadora también se ha convertido en una necesidad básica, gracias a la gran cantidad de trabajo a distancia, que están en constante crecimiento. Incluso los trabajos presenciales, más básicos, como la cocina, han evolucionado y crecido con la tecnología, necesitando conocer lo básico de las computadoras para poder funcionar. De esta forma, la educación digital para el 2030 será fundamental para todos, pero no hablamos de la educación a distancia, que se dio en el 2020 por la pandemia, sino una educación dentro de los colegios, para saber usar mejor estos medios, celulares, computadoras y el mismo internet. El 2020 nos demostró un fracaso con las clases online, en los primeros niveles educativos, justamente porque los más jóvenes no tienen conocimiento de cómo usar estos medios de forma adecuada, acto que está acelerando el proceso y las clases de computación a nivel mundial. Los trabajos humanos serán menos riesgosos. Con el desarrollo de la tecnología y la ciencia, poco a poco se están creando equipos que facilitan el trabajo a las personas, lo que hace que los riesgos mortales de diversos trabajos, cada día que pasan sean cada vez menos, hasta el punto de llegar a cero. La creación de nuevos equipos de seguridad es fundamental para las empresas, buscando mantener la calidad de vida en alto de sus empleados, y de esa forma, ofrecer oportunidades de empleo que son necesarias para mantener la estabilidad de nuestro planeta quitando los riesgos. Trabajo como la construcción, mantenimiento de las calles, e incluso los de seguridad, como lo son los policías y bomberos, pasan a ser labores menos riesgosas, según la ciencia va avanzando, y se espera que para el 2030, los riesgos laborales de estas personas sean prácticamente de un cero por ciento. Una nueva realidad, cada vez más cerca de Matrix. El multimillonario Mark Zuckerberg, creador de Facebook y empresario virtual, quien compró dos grandes empresas como lo son WhatsApp e Instagram, creando la trilogía de medios de comunicación y redes sociales más importantes del mundo, ha mencionado y considerado que para el 2030, creará su propio universo virtual. Hablamos del metaverso, el cual afirma que será la máxima experiencia de realidad virtual parecida a las promesas que existen en películas, series y libros. De esta forma, es muy probable que para el 2030, consigamos entrar en un mundo virtual, algo que se está trabajando de forma objetiva, buscando que este universo falso, no cause las catástrofes, ni la obsesión que se debe prevenir para no terminar en una Matrix como muchos temen. Esta realidad virtual, ofrece clases en distintas áreas, mejora la comunicación con personas en otras partes del mundo, ayuda a aprender acciones riesgosas sin necesidad de tomar riesgos, como manejar aviones o cocinar a altas temperaturas. Incluso, se puede mejorar la experiencia de videos de conciertos o comedia. ¿Te imaginas el peor tiempo climático? A pesar de todos los esfuerzos de las grandes empresas y todo lo ya mencionado, realmente es muy poco probable que podamos evitar los cambios climáticos que se vienen. Existen varios expertos en el área de la geografía y la climatología que afirman que lo peor es lo que viene, y posiblemente en los alrededores del 2030. Puede ser ese mismo año, quizás un poco antes o un poco después de ese año, pero vienen cambios climáticos muy fuertes. Se está buscando bajar la tala de árboles, como el uso de carbones como medio de energía, pero realmente no es suficiente, y solo estamos logrando prevenir que sea aún peor de lo que ya será. sequías en algunas partes del mundo, inundaciones en otras, olas de calor como las olas de frío. Los cambios climáticos que se vienen serán muy complejos y difíciles de evitar, si no hacemos algo al respecto ahorita, el exceso de contaminación que tenemos. La climatóloga, King Cobb, del Instituto de Tecnología de Georgia, afirma que todo lo que hemos visto estos últimos años, incluso el mismo COVID, es solo un 10% de lo que nos espera más adelante. El director de Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado, Wallet Abdaliti, excientífico en jefe de la NASA, aseguró que la trayectoria de desastres y cambio climático cada vez son peores debido a la quema de carbón, petróleo y gas. Algunos expertos afirman que la seguridad del planeta y el punto sin retorno está en el 2030. ¿Cuándo hay que comenzar? Inmediatamente, no podemos seguir desperdiciando el tiempo, permitiendo que sigamos dañando nuestro planeta. Tenemos que empezar a evitar usar los vehículos de carbono, el consumo de gas, el exceso de tala de árboles, hacer todo lo posible para que el futuro llegue a lo antes posible, y desde ya, ahorrar imposible en bienes naturales, y más importante aún, aprender a reciclar. Y aunque la fecha de comienzo es desde ahora, incluso desde hace años, el 2030 es una fecha clave, que si no hacemos algo al respecto, es probable que lleguemos a un punto sin retorno, donde el planeta ya estará condenado por culpa de nosotros mismos, y eso es lo que tenemos que evitar. Los científicos están esperando una mejoría, y buscando todas las soluciones posibles, pero lo más importante, es que cada persona ponga de su parte para volver una realidad la salvación del planeta. Cada persona cuenta, tú cuentas. La salvación del planeta sea la salvación del planeta.